Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbueno y aquí os traigo un nuevo vídeo de Scriven Out Showdown en su versión de Xbox One. Continuamos como siempre en el punto exacto donde lo dejamos en el anterior episodio tras acabar el nivel de Parque Encantado. Hoy nos dirigimos al de Aeropuerto. ¿Te gusta volar? Vuela, planea y flota y explora los cielos sobre la pista de aterrizaje. Puede ser bastante interesante el nivel así que comprobemos si cumple con las expectativas. Vamos allá. Muy bien, aquí estamos. Antes de nada vamos a echar un vistazo al diario de las estrellitas y a ver qué son las misiones que tenemos que hacer como siempre. Si tenemos alguna duda siempre podemos comprar las pistas a cambio de 5 estrellitas. Ya que tenemos un montón, pues podemos hacerlo sin ningún problema. Vale. Vale, 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 vale. Luego, si tengo alguna duda, obviamente vendremos aquí a pillar las pistas, pero antes de nada intentemos hacer las cosas sin comprar pistas, eh. Ya que si no, pues no tiene gracia. Vamos a ver... Vale, esto parece el más fácil. Herramientas. No, pues... A ver... Herramienta, un martillo. Espero que puedas, amigo mío. ¿Sí? Sí, vale, genial. He leído algo de un deslizador, ¿no? Eh... Espérate. ¡Uy! Como el de regreso al futuro, eh, casi. Bueno. Eh... Desmontar. ¿Qué más? Eh... Un tanque. Vale, un tanque, un tanque, un tanque, un tanque. Ah, vale. Disculpadme, que me están parando tanque con... Vale, con cañón. Para mí no, para ella, para ella. Ahí está, ahora sí. Por cierto, vamos a hacer un pequeño zoom, ¿no? Un pequeño, bueno, a quitarle zoom a la cosa para ver cómo está por aquí el... El panorama. Vale. Viene bien hacer esto siempre. Vamos, vamos, vamos. Eh, chaval, este tiene un avión y se ve que el avión, pues, como no puede volar... Eh... A ver, eh... Avión inteligido... ¿Qué era adjetivo? Eh... Volar, 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 volar. Vamos a ver si conseguimos que vuele. Volable o volador. ¿Qué, chaval? ¿Estás contento? Vamos a ver. Vamos a recoger. ¿Sí o no? Vamos, chaval, espabila. Que está dormido. ¿Quieres un avión que vuela ya? ¿Qué más quieres? A ver, no sé. He hecho algo mal. Eh... ¿Dónde está? Añade el adjetivo para que el avión teledirigido vuele. O vale, pues... Ya he añadido el adjetivo, no sé... Trepa acá, chaval. Me lo quedo. Ala, te queda así el avión por listo. No, tranquilos. Eh... Pues no sé, ya, ¿qué más hacer? A ver. Quiero dejarlo en el suelo, ¿vale? Pero si vuela. Es que no lo entiendo. Está volando, ¿no? Eh... A ver, un segundo, chicos. Quita el adjetivo. Añade el adjetivo. Volar. Pero es que no sé qué más quieren que le diga. Eh... Volable, volador. Vale, pues nada. Pues volador, volable, volador. Son puristas aquí con esto. Eh... Vale, espera. Vamos a echar otro vistazo al diario de las estrellitas. Haz que los cielos vuelvan a ser seguros. Ayuda. Vale. Eso es lo que yo pensaba. Eh... Recoger. Tiene que haber un nido. Tiene que haber un nido. Tiene que haber un nido. ¿Eso qué? ¿Es un carnet? Sí. Vale, creo que ese es el carnet que está buscando el... Ah, el nido ahí está. ¿Lo veis? Madre mía, casi me lo dejo. ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡No te caigas, por cierto! Tengo que evitar... Tengo que ayudar a que los cielos sean seguros. Ahí lo tenemos. Entonces... A ver, vamos a aterrizar, ¿vale? A ver dónde dejo el avión. El jet. En to... Ah, perdón, 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 perdón. Un momento, un momento, un momento. Desmontar. Recoger. ¡Ey, ey, ey! ¿Pero qué pasa aquí con la violencia innecesaria, macho? Esto era para este hombre, ¿no? Está clarísimo. ¡Mira, mira, mira que se los carga! ¿Qué peligro tiene? ¿Y este hombre? Vale, otra herramienta, ¿no? Pues, macho, herramienta en herramienta y tiro porque me toca. Vamos a ver. Herramienta. Vale. Ay, va, parece el Determinator, ¿no? ¡Cómo mola! ¿Cuántos quedan, por cierto? He hecho bastantes, ¿no ya? Ayuda al científico en su misión supersecreta. Vale. Vale, las águilas. Vale. Uy, pensé... Uy, 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 uy. Pensé que esto no iba a ir bien. Vale, la científica tiene que ser esta, ¿no? Y, 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 y. A ver, es que, claro, no sé yo si... Vale. Un transmisor. Ah, interactuar, vale. ¡Ojo! Un omni, tío. ¿Qué me estás cuente? Pude interactuar con él también de alguna forma. ¿Veis que tiene algo en la cabeza? En la parte superior. Bueno, aparte de esto... Ayuda a que los cielos sean seguros. No, eso ya estaba hecho, pero... Algo de... A ver, disculparme, porque... Eh... Las águilas y los eleitos... Son dos tipos de pájaros... Están en guerra. Vamos a comprar la pista, porque... Criar un símbolo de paz para sellar la disputa entre las águilas y los... Alietos estos, o como se llaman. Bueno. Pues el símbolo de paz. Eh... Símbolo de paz. Símbolo de paz. Símbolo de paz. Una paloma. La paloma de la paz. Eh... Vamos a probar. Eh... Claro que... Vamos a poner paloma. Paloma. No, no. Paloma de la paz. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, sí, eh! Bueno. Bueno. Bueno, 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 bueno. Y qué más, qué más, qué más, qué más. Ya está todo, ¿no? ¿Derribo el ovni? ¡Uh! Lo siento, ovni. ¿Y qué? ¿Ya estamos? Eh... Diario... Sí, ¿no? Una, dos, tres... Bueno. Pues ya está, chicos. Nivel súper fácil, ¿no? Súper, 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 súper fácil. Bueno, es lo que hay, chicos. Así es la vida. Vamos a ir dejando aquí este vídeo. Mañana, obviamente. De hecho, mira, lo vamos a desbloquear ya. Mañana iremos al... Al abismo marino. Que yo creo que puede ser súper chulo también. Y luego ya, en última estancia, al día siguiente, iremos alto. Así que, como siempre, espero que hayáis pasado un buen rato. Ya me diréis en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Si os ha gustado, recordad que podéis apoyar dejando vuestro me gusta. Para apoyar al canal y que siga creciendo. Podéis compartir con amigos. Podéis... ¿Qué podéis hacer más? Podéis activar la campanita si no os queréis perder ningún vídeo. Preguntas, dudas, sugerencias. Os invito a que dejéis vuestro mensaje. Siempre es un placer leeros y responderos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. No os lo perdáis. Adiós.